Es un momento muy especial que estamos viviendo, metidos en nuestras casas, mientras hace sol o llueve fuera, en una situación en la que pues nadie nos había contado que iba a ocurrir. Esto de la planificación es como que se rompe cuando emerge algo tan fuerte que de pronto cambia por completo nuestra vida. Este es un aprendizaje que podemos ya llevarnos a la mochila, como un poco de humildad para para poder trabajar y poder estar presente en lo que está apareciendo y emergiendo. En algunos de nuestros trabajos hay cosas que se han congelado y cosas que se van digitalizando. Este es también un aprendizaje de estos días, que esto que de alguna forma vivíamos como artificial se convierte en algo muy cotidiano y muy natural, no solamente en la dimensión profesional, sino también en la dimensión individual o familiar. Esas cosas que se han congelado. De pronto, en esta acción de humildad y de emergencia, pues nos damos cuenta de lo pequeños que somos y cómo hay un montón de complejidades que hacen que al final uno acaba quedándose en su casa. Y luego además somos muy conscientes del poder que está en nuestras manos. Cómo de alguna forma la llamada a colaborar y a ser autorresponsables va a conseguir que podamos de alguna forma hacer más lenta esta expansión de la pandemia. Por un lado entonces un aprendizaje, otro aprendizaje que tenemos tiene que ver con la complejidad y los multifactores que hacen que las situaciones ocurran, que no es tan fácil como decir ha sucedido A, por lo tanto resultado B, sino que es más complejo y que en esa complejidad cada uno y cada una de nosotras tiene un lugar. En casa, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, rutina fundamental, rutina, poder seguir trabajando, seguir estudiando, seguir un poco en lo que estamos haciendo. Tener espacios colectivos donde encontrarnos para comer, para cenar, para estar juntos, para poder ver alguna película, aprovechar un poco ese espacio y luego también espacios más personales, individuales de protección de cada uno a su lugar. En nuestra casa, cuatro y media de la tarde, paramos, hacemos un poquito de deporte juntos. Bueno, ese tipo de historias pueden ser interesantes. Está ocurriendo muchas cosas, sea nada que veáis la televisión, una recomendación es que no la veáis demasiado. Estéis inundados, inundadas de información que nos colocan en un lugar como muy de bajón. Bueno, una recomendación también es poder mirar a todo lo que está ocurriendo además. Está ocurriendo una ola de solidaridad, un montón de personas haciendo cosas muy interesantes. En los barrios, llamamientos a colaborar, a estar cerca de las personas más mayores que están como más necesitadas en estos momentos. Personas imprimiendo en sus impresoras 3D viseras para personal sanitario. Personas bordando también mascarillas para personas que tienen contacto también con personas infectadas. Bueno, y un montón de invisibilidades que es como en el terreno donde se mueven los cuidados que ahora mismo en cada hogar de nuestra sociedad pues está desarrollando y activando y está haciendo que sea factible y posible salir del lugar en el que estamos de una manera colectiva y conectados con la responsabilidad individual. Todo eso, yo ojalá seamos conscientes, aprendamos, tengamos capacidad de llevar todo esto como aprendizaje para el futuro y salir de esta crisis con más recursos. Venga, ánimo, suerte.